Alarma entre el personal de control vectorial de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo viene causando el incremento de pacientes confirmados con dengue, situación que ha obligado al personal de salud a duplicar los esfuerzos para controlar esta situación. Sí, lamentablemente la lluvia fue algo contraproducente para nosotros, pero sin embargo para otras actividades como la agricultura es algo bueno. Pero bueno, lamentablemente sí se han incrementado los casos básicamente en la banda de Xilcayo, como le decía. Y ahorita nosotros estamos haciendo intervenciones masivas ya en la banda de Xilcayo para tratar de un poco amenguar esta situación y no se incrementen mucho los casos. Bueno, decirles a la población lo que siempre se les dice, que por favor revisen sus recipientes donde guardan agua. Si tienen recipientes que no utilizan, por favor voltéenlo o vénalo o desháganse de ellos para evitar que se acumule agua, básicamente. El biólogo responsable del área de vigilancia y control de vectores señaló que a diferencia del año pasado, los indicadores muestran un aumento sobre todo en el distrito de la banda de Xilcayo, lugares como las asociaciones de vivienda, en donde los enfermos por dengue son frecuentes. En relación al año pasado, más o menos estamos abajo en un 50%. El año pasado teníamos mucho más casos que este año. Sin embargo, si usted observa acá el canal endémico, en los casos normalmente el año pasado se ve por las primeras semanas de los primeros meses, pero en este año el incremento se viene a partir más o menos desde el mes de marzo o abril. Y esto es la consecuencia justamente de las lluvias. Esto es de Tarapoto, Morales y esto es de la banda de Xilcayo, como le decía. La banda de Xilcayo es el que nos preocupa más. Hay mayor casos en estas semanas donde esta área roja nos indica que estamos en zona de epidemia. Y la barra azul está justamente en la zona de epidemia. Dijo que para contrarrestar esta situación, la población ya sabe qué hacer y sobre todo cómo actuar para evitar ser víctima de la picadura del zancudo, transmisor del dengue, por lo que instó a prevenir la propagación de esta terrible enfermedad. Apoyen a nosotros porque en realidad es el autocuidado que nosotros como familia debemos tener de nuestra salud. Simplemente que la gente, la familia o cualquier integrante de la familia vea si hay recipientes en el área de nuestra vivienda o alrededor y se deshaga de lo que no es útil y pues si se guarda agua, taparlo o cambiarlo cada tres o cuatro días. De esa forma vamos a evitar que el vector se reproduzca. Al no haber vector, la probabilidad de transmisión del virus también va a ser mínimo. Otra preocupación también es que hay muchas personas que se muestran reacias al trabajo que realizan los inspectores. Sí, lamentablemente, esto más por la parte céntrica, lamentablemente sí. Bueno, para estas personas decirles que nosotros hacemos grandes esfuerzos económicos por contratar a un grupo de gente y que vaya a inspeccionar lo que ustedes no hacen, lo que la familia no hace. Si hicieran este trabajo de autocuidado, en realidad no tendríamos por qué estar visitándoles ni molestándoles, entre comillas, para visitar sus viviendas. Bien, ¿se va a programar quizás una fumigación? Por el momento no, estamos fumigando focalizadamente. Por ejemplo, si viene por acá... Mientras que la población muestra desinterés para erradicar criaderos, el personal de salud visita las zonas de riesgo para identificar y eliminar los depósitos donde se propaga estos insectos.